La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que debido a la constante actividad del volcán Popocatépetl, se cambió el nivel del semáforo de alerta volcánica. La Coordinación Nacional de Protección Civil ha decidido modificar la fase del semáforo de alerta volcánica de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3, lo cual constituye una medida preventiva, repito, una medida preventiva ante los cambios que estamos observando en el comportamiento del volcán. En conferencia de prensa, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León Romero, explicó en qué consiste el nivel de alerta Amarillo Fase 3. Mantener las rutas de evacuación en buenas condiciones y con la señalización adecuada, labor que actualmente realizan los gobiernos estatales. Verificar que los refugios temporales continúen en condiciones adecuadas para su operación. Revisar los procedimientos y los recursos para una posible evaluación cuando el semáforo de alerta volcánica así lo sugiera. Fortalecer los mecanismos de comunicación institucional entre los tres órdenes de gobierno y fortalecer también, a través de la valiosa tarea que ustedes realizan, la información a la población. León Romero exhortó a la población a estar muy pendientes de los avisos de las autoridades locales y pidió no acercarse al volcán y menos al cráter. Por su parte, el doctor Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó lo que está sucediendo al interior del Coloso. Lo que estamos observando ahora es que ya no construye los cuerpos de lava como se venía llevando a cabo y lo que se ha detectado con los diferentes estudios y los sistemas de monitoreo del CENAPRED y del Instituto de Geofísica es la presencia de cuerpos de magma. En sentido estricto, la actividad del volcán continúa, pero ha cambiado la forma en la que se llevan a cabo las explosiones, las cuales se llevan a cabo de manera en que ocurren dentro del sistema de conductos y muchas veces de manera bastante somera, lo cual ocasiona que la onda sonora sea más fuerte y adicionalmente el material que está involucrado tiene una mayor temperatura, lo que hace que la columna muchas veces se eleve de manera bastante elevada y puedan alcanzar algunas de las partículas incandescentes un rango no mayor de 4 kilómetros de distancia. El Coordinador Nacional de Protección Civil dijo que hay muchas preguntas en torno a las rutas de evacuación, por lo que en breve se hará un anuncio. Porque vamos a hacer público una plataforma para que toda la población pueda ver en un mapa cuáles son las rutas y puedan ver las fotografías de cómo están esas rutas. Es decir, que todos sepamos cuál es la ruta de evacuación y cuál es el estado de esa ruta de evacuación, porque que yo les diga que hay tal vez 40 rutas y que son, no sé, cientos de kilómetros, bueno, ¿cómo podríamos saber que están bien? Bueno, la Coordinación Nacional de Protección Civil, en coordinación con los gobiernos estatales, hemos hecho esos recorridos, hoy se está terminando el último, si no me equivoco, en el Estado de México, para comprobar que esté así y para que haya un testigo fotográfico y que quien quiera pueda entrar a esa plataforma y pueda ver su ruta y pueda ver, como pasa en el Google Maps, que podamos ver la visión de la calle, así lo vamos a poder hacer con esa plataforma. Con información de Susana Hernández e imágenes de José Luis Leone, Notimex.